bueno acá tenemos unas papitas que ya estaban, ya están sacando el brotecito muy bonito y vamos a sembrar, entonces bueno así yo cogí una olla y ahí pues sencillamente voy a preparar voy a poner como el sustrato, incluso puse unos palitos de unas plantas que tenía y voy a colocar luego la tierra y voy a sembrar voy a mostrar acá estas plantas donde... hay una papita pero nos da pena con mostrarlo, no saben en un vídeo las ollas acá está la olla esta es una papita que sembré esta semana acá, miren ya cómo va, qué linda esta otra papita también, que está sembrada en la otra olla, estas ollas las iban a botar, pueden creerlo acá está el abuelito de la casa el cactus y esta es una suculenta, ¿cómo es que se llama? calanchol tenemos un poquito de incienso y una sorpresa mágica, entonces acá vamos a evidenciar bueno este fue un primer experimento lo que se hizo fue rajar acá el apio y este se colocó acá en un medio solamente acudoso nada de agua panela ni nada, no queremos que se fermente o se dañe y lo estuve como checando y cambiando cada tanto y ahí está el cebollín este verde, no sé muy bien cómo se llama y bueno, las zanahorias no sé qué pasa pero no han dado tanto resultado y este es el rábano que tenía algo de hojitas y lo que hice fue sembrarlo también para ver cómo va funcionando la lechuga fue un experimento como que no funcionó, entonces ahí está y todo el cananchuí que va cayendo yo lo voy poniendo para que enraice bueno, me dijeron que sacara un vídeo bonito, acá está esta planta este es el orégano medicinal y es una de las plantas más lindas que cuando le hablas sacaruma y más suculentas que lindas, me encanta que ellas se reproducen así súper fácilmente y cactus, cactáceas, otra suculentísima grande, está grande, lleva ya varios años con nosotros de hecho esa planta la conseguí una vez en una feria este es la insulina cuando me confundo le llamo la diabetina porque el bulbo funciona para temas de diabetes bueno esta es la mata favorita de mi mamá es un bonsai y ya está muerto y ella no lo quiere aceptar vamos a acercar es que ya está muerto hace muchos meses no no hemos tratado de decir muchas veces que está muerto no la muestro porque ella se va a sentir respaldada aprovechando que estoy ahora acá entonces vamos a hacer un par de semilleros y les voy a mostrar cómo hacerlo simplemente yo tengo mi semillero si que es este y lo que voy a hacer es bueno hay varias maneras de hacerlo hay tres tipos de suelo limoso franco limoso y arenoso hay ideas que el ideal para sembrar es franco limoso entonces que es como una textura que es el suelo que nosotros vemos negro acá y lo que vamos a ver acá este suelo este suelo negro tierra negra Atisanec bueno y esta esta tierrita yo lo que tengo acá es ya una mezcla de esta de una tierra que yo he mezclado también con arena que he compostado un poquito que también he mezclado con un compost que tengo y entonces sale esta tierrita esta es la tierra que yo voy a utilizar para mi siembra tiene es más arenosa si es una tierra con mayor grado de arenosida entonces bueno yo puse el cartonete abajo porque como ven acá yo todavía vivo con la familia entonces a veces es muy lindo cuando hago mucho regalo super mucho regalo bueno entonces voy a colocarlo así a mano si ustedes les gusta más con guantes o con otros instrumentos lo pueden hacer como ustedes mejor les plazca y ahí voy colocando tengo acá también los taílos porque a veces eso se me comporta con otras cosas se me golpea super raíz no se siente pero bueno ahí va mmm luego me voy a tocar pegar una barra en realidad es bueno bueno el caso es que una parte es poner los semilleros como les decía un porcentaje de limo arcilla y ah si era arcilla también es el otro componente y abierto entonces y un poquito de agua bueno ustedes van a ir probando sustrato que mejor les convenga eh la idea es que igual absorba también que si es arena lo que pasa es que se va muy rápido el agua para abajo si si es más arcilloso retiene más el agua pero tiene menos disponibilidad la plantica de acceder a través de las raíces a eso entonces la idea es que sea como un punto equilibrado donde no sea ni mucha agua ni muy poquita eh ni ni muy alenosa ni muy arcillosa por eso es franco limosa listo esta es como la explicación técnica de esto que estamos haciendo bueno vamos a terminar de rellenar eh los semilleros y vamos a escoger unas semillas para colocar y ir mirando a través de los días eso por el lado de el esta siembra bueno entonces ya cubrí acá eh con un poquito también de tierra negra encima y lo que voy a hacer acá es como un simulacro de lo que sería una siembra grande o una parcela en lo micro entonces yo siempre recomiendo que pongamos cobertura en todos los suelos eh que no lleguen directamente los rayos del sol sino que podamos tener como pues la cobertura tiene varias funciones una es la retención del agua otra es eh también incluso los nutrientes eh porque si yo tengo una cobertura digamos de hojas secas en descomposición que ya eh entonces lo que hacen es eh pues brindar más nutrientes eh durante ese proceso y eh impedir que los rayos del sol lleguen directamente al suelo y que por ende eh lo vuelvan más seco y se compacte si esas son como tres de las funciones de la cobertura entonces acá yo estoy utilizando como forma de cobertura cascarilla de arroz pueden utilizar hojarasca bueno varias cosas acá simplemente para hacer los semilleritos de lo que vamos a sembrar bueno entonces esta es la forma recortemos asexual de reproducción la eh sexual porque es con la semilla a partir de semillas si fuera asexual sería a partir del vegetal abro un huequito selecciono la semilla y uy salió una calabaza y tapa abro un huequito meto la semilla tapa abro un huequito meto la semilla y tapa abro un huequito meto la semilla y tapa y así sucesivamente mora mora que te enamoro chucho bueno pepino de guiso vamos a meter la semilla ay yo te dije que bueno esto iba a estar bueno jajaja chitaca ha estado en cuarentena toda su vida jajaja chitaca ella es la gata la gata favorita de esta casa porque es la única gata que hay y esta tiene refleja unos patrones muy extraños de comportamiento jajaja 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 bueno voy a faltar una cortadita jajaja jajaja